Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de comparaciones. El día de hoy vamos a comparar a Lee Haney en contra de Nate Walker. Vamos a ver si Lee Haney puede rivalizar con uno de los mejores culturistas que tenemos en la actualidad. Con sus ocho títulos Mister Olimpia estoy seguro que a Lee Haney le irá muy bien. Así es que sin más por añadir comenzamos con la primera pose. De frente doble bíceps. Sin lugar a dudas Lee Haney tiene unos físicos más bonitos que ha habido en la historia. Su pose de frente doble bíceps es prácticamente perfecta. No necesita tener unas piernas súper grandes para tener un físico armonioso. Nick Walker por su lado es obvio que va a tener más masa muscular en las piernas pero el físico de Nick debemos admitirlo es feo. Esa cintura es prácticamente casi del doble del tamaño de la cintura de Lee Haney. Nick Walker no puede hacer el vacío abdominal. Sus brazos sí son muy buenos pero los brazos de Haney rivalizan muy bien. Lee Haney presenta unas proporciones fantásticas, una estética increíble y muy buen condicionamiento para la época. Así es que para mí no hay dudas. Esta pose de frente doble bíceps la gana Lee Haney. Ahora veamos nuestra siguiente pose. La pose de expansión dorsal de frente. Esta es otra pose donde Nick Walker queda expuesto ante el bonito físico de Lee Haney. Solamente comparen la silueta de Lee. Lee tiene una cintura súper pequeñita, muy buenos dorsales. Añade el vacío abdominal que luce muy bien en su físico. Eso sí, las piernas de Lee Haney son muy delgaditas pero tienen muy buen condicionamiento y muy buena calidad de cortes. Definitivamente yo prefiero mil veces el físico de Haney en esta pose. Nick Walker tiene una cintura súper gruesa. Sus dorsales casi no se ven y sus piernas podrán tener más tamaño pero no tienen esa calidad por lo menos en estética que tiene Lee Haney. Las piernas de Nick debo decir que sí son muy feas. Tiene unas piernas muy cortitas y esa vascularidad o esas venas varicosas definitivamente no le favorecen en prácticamente ninguna de las poses. Así es que para mí 100% a pesar de las piernas esta pose la gana Lee Haney. Ahora veamos la pose de pecho de lado. Aquí Nick Walker luce gigantesco. Definitivamente se nota el avance del culturismo en términos de ganancia de masa muscular. Nick Walker tiene unos brazos enormes, muy buenos antebrazos, sus hombros también son muy buenos y su pecho luce gigantesco. En el tren inferior también tiene más tamaño de piernas que Lee Haney. En esta pose es difícil que Lee Haney gane. Definitivamente el cuerpo de Lee Haney encajaría más o mucho mejor en contra de culturistas de la categoría classic physique de la actualidad. En esta pose da una buena pelea en el tren superior pero en el tren inferior definitivamente que sí afecta mucho las piernas. Así es que para mí Nick Walker es superior por su masa muscular. Pero la pose de Lee Haney es muy bonita. Esta pose de pecho de lado la gana Nick Walker. Ahora veamos nuestra siguiente pose. La pose de espaldas doble bíceps. Esta es otra de las poses donde Lee Haney se encuentra en desventaja por las piernas. De hecho pues prácticamente en todas las poses. Sin embargo visto de espaldas sí que afecta demasiado porque la diferencia de tamaño es abismal y también de condicionamiento en el tren inferior. Pero en la espalda Lee Haney luce espectacular. Una espalda con muy buen desarrollo, unos brazos enormes, muy buen condicionamiento y muy buenos detalles. Lee Haney se defiende muy bien en el tren superior pero aún así queda chiquito en contra del monstruo que es Nick Walker. Nick tiene unos brazos enormes, unos hombros gigantescos y una de las mejores espaldas que hay en la actualidad. Muy buena densidad, separación muscular y detalles. Y en el tren inferior sin lugar a dudas Nick Walker es superior a Lee Haney. Veas por donde lo veas. A lo mejor en las pantorrillas se queda corto o están muy parejos pero en la pose global para mí esta pose la gana Nick Walker. Ahora veamos la pose de expansión dorsal de espaldas. Aquí en la pose de expansión dorsal de espaldas si comparáramos solamente la espalda a Lee Haney le daría una muy buena pelea o incluso a lo mejor podría derrotar a Nick Walker. Pero una vez que vemos las piernas ahí nos damos cuenta de la gran desventaja que tiene Lee Haney. Nick Walker tiene de las mejores piernas vistas de espaldas que hay en la actualidad. Unas piernas grandes con muy buenos detalles, una madurez muscular increíble y muy buenos glúteos. Lee Haney con ese tamaño de piernas no es competencia en contra del monstruo que es Nick Walker en la actualidad. Si tomáramos en cuenta solamente la espalda a lo mejor Lee Haney podría darle mucho más pelea a Nick. Pero tomando en cuenta el cuerpo por completo para mí Nick Walker es muy superior y esta pose la gana Nick Walker. Ahora veamos la pose abdomen y muslo. La pose de Lee Haney no es de mis favoritas. A pesar de ser un culturista tan estético y con un físico tan armonioso su abdomen creo que no es tanto de mi agrado. No es malo pero definitivamente no tiene el mejor abdomen o el más bonito. Por el lado de Nick Walker es una pose malísima. Tiene su abdomen bastante desarrollado en cuestión de densidad pero su cintura está muy gruesa y continúa engrosándose. Además de esto sus piernas se miran demasiado cortitas en comparación a su tren superior. La silueta de Nick Walker es una silueta muy fea y para mí yo creo que Nick Walker pierde prácticamente en contra de todos los culturistas de la actualidad en esta pose. Su cintura es malísima y Lee Haney con esa línea esa silueta tan bonita definitivamente a pesar de que su abdomen no es el mejor pero si es bueno derrota fácilmente a Nick Walker en esta pose. Ahora veamos la pose de tríceps de lado. Vean qué bonita pose de Lee Haney es una de las poses más bonitas de tríceps de lado de toda la historia. Una combinación de presentación de pose con una calidad muscular increíble. Sin lugar a dudas parece un superhéroe, una figura de acción. La pose de Nick Walker es muy buena en cuestión de tamaño, mucha masa muscular en el cuerpo de Nick y debo reconocer que controla muy bien su sección media en esta pose. Si es en términos de masa muscular definitivamente Nick Walker puede ganar esta pose. Si es en términos de calidad y estética Nick Walker no tiene nada que hacer en contra de Lee Haney. Esta es una pose donde la decisión puede estar dividida pero yo bajo mis criterios definitivamente esta pose la gana Lee Haney. A lo mejor no tiene tanto tamaño pero la presentación es espectacular. Una combinación de masa muscular, condicionamiento, proporciones y simetría increíble y eso es lo que busca el culturismo a final de cuentas. Para mí esta pose la gana Lee Haney. Y ahora veamos nuestra siguiente pose, la pose de más musculado. Aquí Nick Walker definitivamente gana en cuestión de tamaño, mucha masa muscular en el cuerpo de Nick, especialmente por las piernas. Lee Haney se defiende muy bien en el tren superior, vean que en tamaño de trapecios están muy parejos. Me gusta más el pecho de Lee Haney que se mira más grande y más lleno. El pecho de Nick se mira muy plano. En los hombros están muy parejos, en los brazos también. La sección media de Nick Walker no es bonita pero en esta pose de más musculado creo que no importa tanto e incluso el abdomen de Lee Haney tampoco luce tan espectacular. Y una vez que vemos las piernas nos damos cuenta de la diferencia de tamaño y masa muscular. Así es que por muy poquito, por pequeños detalles, para mí esta pose de más musculado la gana Nick Walker. Y bueno pues teniendo todo esto en cuenta cerramos esta comparación con un empate. Pero a mí personalmente me agrada muchísimo más el físico de Lee Haney. Así es que para mí esta comparación la gana Lee Haney. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así dejen su like, compartan el vídeo y suscríbanse a mi canal. Yo soy Fernando Arroyo. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.